¡Hola novatetes! Aquí estamos en Time and Souls Ay Dios mio Hace tiempisimo que no juego a este juego Por mientras vamos a entrar como siempre que hago Pero hace tiempisimo No se cual es el ultimo video Pero bueno, nos pasamos la setita Que era muy divertida porque la odiaba Y... 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 what? No, vale Menos mal, porque pensaba que Esta vez, ya se me olvidó Donde era el otro Este cosito El otro bot Pero... creo que era por aquí, no? No Por favor que si No Bueno, pues a probar Por abajo No, dudo que sea por abajo Vamos a hacer directo ahí Vale Pues vamos por arriba que me funcionó antes Y a la izquierda Bueno, vale Y que pasa si voy a la misma direccion Eso no te lo esperabas mi querido Watson A ver si me acuerdo de este boss Porque... mmm... mis recuerdos son Que me acuerdo de este boss No entiendo porque se fue para arriba si yo estaba apuntando a la izquierda, pero bueno A intentarlo de nuevo No Vamos a esquivar esto primero Porque eso me va a reventar bastante No, veneno no Vamos a... Es que ya ha jugado este boss Vamos a cortar eso primero Vamos a intentar que... Uh... me encanta esta canción también me gusta mucho la canción Vamos a intentar que... Uh... me encanta esta canción también me gusta mucho la canción Un segundo, pero... Tampoco es lo peor What? Pensaba que lo iba a cortar Vamos para acá... Y esto se va a mover super lento Sal de veneno No... Nada más me falta ese Que lo veo demasiado largo Este cosito Ah, que le di sin querer A ver... Ponte ahí Ahora ¿Qué voy a hacer aquí? Y ahora voy a ir a seguir ¿Lo estoy tirando muy por lo seguro? Si Muy, muy por lo seguro Pues tampoco es que me fui mucho de mí mismo A ver... Vamos a hacer unas cosas Que se me acaba de correr Vamos a coger esta arma Uy... la flecha digo Vamos a lanzarla por ahí Uff... el veneno Vale... ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? Te odio No tengo ni idea Como no le ha afectado... No tengo ni idea... En serio... No tengo ni idea... De como no le ha afectado eso A ver... Ahora si eh... Vamos a huir de esto... Vamos a huir de esto... Sin comentarios... Sin... Comentarios... No... Venga ya... No me... No me fatigas de esta manera... Por favor... Que si... Vale... Que venga aquí el veneno... Que ahora mismo no me interesa nada... Que se me metan el veneno... Ya... Hermoso... Gracias... Gracias... Así que me maten los pinchos ya... Porque ya no me importan... Te voy a coger tu alma preciosa... Y así es como... Ganaré... Entonces ya... A partir de ahora... Ya no he jugado ningún boss... Así que esto va a ser... Muy largo... Porque tiene pinta que voy a grabar bastante tiempo... Y va a ser 10 minutos... 20... Por ahí... Viva la edición... Así que venga... A caminar... Ya he pasado todos los bosses... Así que ya me da un poco igual esta zona... Vamos a ir abajo... Que segurísimo que... Estoy 100% seguro... De que habrá... Algo... Algún boss... Algo... Bajo... Voy a seguir bajando... Hola... Pues puedes... Llegar a algún sitio ya... Sería buena idea... Que... No sé... Que pudiera entrar... A matar bosses... Vale... Aquí sí que hay bosses ya... Una arriba... Que no sé cómo es... A ver cómo... Vamos a ver... Cómo funciona esto... Tiene algo por detrás... Sí... Tiene algo por detrás... Lo más probable es que le mate así... A ver... A ver cómo le voy a enganchar eso... Mmm... Estaba pensando... En rodar... O no rodar... Y... Me comí la... Bola... Ay... El Hadouken... Me lo comí enterito... Venga... Te voy a ping... No sé por qué... Pensaba que iba a atacar más lento... No entiendo por qué... Pero es que pensaba que iba a atacar más lento... A ver... Cada vez lanza más pelotas, ¿no? Es mi sensación... Lo que hace es variar entre... Tres pelotas... Tres pelotas... Eh... Cinco... Siete... Pero al principio siempre lanza siete... No cinco, digo... Uff... What? 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 Le di, ¿no? Aunque... No sé si... Se necesita fuerza o algo... Pero... En teoría... Mi pregunta es... Ahora... Que... Que... No sé si... Tengo que... Esperar... Algo... Algo que hace... Especial... O que yo esté por detrás, por ejemplo... Ah, vale... Gira... Es decir... Ah... Puedo hacer una cosa... Que... Ya que gira... Eh... Según... Donde yo estoy... Pues... Yo puedo disparar... Y... Esperar a que me mire... Para que justo... Bueno... No me... No me explique muy bien que llegamos... Pero bueno... Vamos a... Esperar eso... Uff... Todo un poco más justo eso... El... Se lo haces entonces... Vamos a esperar... serio pero pero sí pero si ya lo hacía antes supongo que no lo hacía con suficiente fuerza o algo no sé what? supongo que no lo hacía con suficiente fuerza porque es que le estaba dando la flecha no entiendo o le estaba dando... no importa, a ver no sé, no sé pero yo voy a seguir en todo no me voy a quejar bueno sí me quejo porque no ten no no podía haber matado desde un principio llevo complicándome la vida a ver si es otra cosa porque no sé si pensaba que lo primero no funcionaba pues y por qué pruebe otra vez eso porque bueno por qué lo pruebe porque no esperaba ya no veía otra cosa más y es lo único que podía intentar a ver dónde está el otro boss a ver a por aquí volaría un montón yo muchas veces no escucho algunas cosas bueno no presto atención bueno escuchar la diferencia entre escuchar y eso exacto eso es lo que quería comprobar what? como veo ah por aquí vale este va a ser el siguiente boss ufff que me gusta ya bastante el ambiente eh ese es el boss o el área vale yo por favor que se puede guardar o algo porque paso de caminar todo este rato de tropas suscríbete lo a otra arma rota me ha buscado algo así Por dos de las colinas, que algo más. Tienes que pagar un alto coste en Dead, que no se que se explica. Por las abominaciones que están dentro de ti. Y Keyboard, no tengo ni a que se explica. Y para otro, knowledge? Para otro saber, poder? Eh, yo levanté esto. Para hacer que tu debieras. Rompí la animación. No la rompí, sino la cancelé. No sé. Miraría mucho estas cosas, eh. Porque al estar en 2D, pues no veo muy bien. Ah, que esto es una pared. Entonces este juego, me estás diciendo que... Esto es un boss. Esto, es un boss. Creo que sí que cancela la animación. No me fío de esto, tío. Tiene historia el juego, eh. Por lo que estoy viendo ahora, tiene historia. Hay que mentir, me gusta. Me gusta. Me gusta que tenga historia, me fío. Pero... Quería leer lo que decía. Que ya me quedé con la entrega de qué quería decir. Me. Qué quería decirme. Pero bueno. Las decisiones que... No toman un paso de... Cambiarlos. Porque... Me gusta que se quede así, sin cuenta. ¿Por qué hice eso? Porque quería ver si había algo ahí escondido. ¿Era como un boss? Que no sé si decir que era un boss. Porque... Puede que... Me haya saltado... La típica animación de... La alma del boss. Pero no era un boss. No sé. Era algo raro. Vamos a venir a la calle por aquí. Porque no hay nada más. No continúa. No sé, no. Me acaba de quedar muy rayado. Muy, muy rayado. Porque no me esperaba... Que el siguiente boss no fuera un boss. Que fuera... Historia. Vale. Ahí no veo nada. Ese era el tío, ¿no? Sí. Porque ahí está el ojo... Grande. Que supongo que era... Este boss. Y luego... Como que formaba un laberinto. Esto es un laberinto. Ah, no. Este es el mapa. El mapa... Que estoy jugando ahora mismo. Ojalá tuviera el ratón para mostrar. Pero... Este creo que es el mapa... Del juego. Porque... Ahí está la base. Luego... Eh... No sé. No. Puede que no sea... Me acaba de flipar mucho ahora pensando. Me acaba de flipar muchísimo. Así que bueno. No sé qué es. Vamos a ir por aquí. Pero... Me quedé muy rayado. Porque... No era un boss. Ese era el boss, ¿no? A ver... Esto es otra zona del mapa, ¿no? ¿Esto qué es? Es otro... Otros... Voces. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. ¿What? ¿Y esta flecha? ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no supuso eso? Estaba un poco claro de si es verdad. Que era... No sé. Algo que te mataba. Luego miraré por ahí. Porque veo que hay cositas por alrededor. Y a mí como me gusta mirarlo todo. Pues... Vamos a hacer cositas. Entonces esto es así, ¿no? Ah, que te tumba. Vale. Pues está un montón esta canción. Vale. Vamos a intentarlo una vez más. Y si no... Lo dejo por aquí. Tengo que dar así. Y yo me voy a esconder aquí detrás. Por si acaso. Si hay que pasar esto. Oh, fuck. Oh, fuck. Vale. Creo que lo voy a ir dejando por aquí. Denle a like. Denle a like. Y suscríbete. Así que... ¡Chao! Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. ¡R還